Guillermo Callejas del Foro Nacional dio a conocer que hay que trabajar con un solo objetivo para lograr el cambio en la nación y eso se hace a través de la coalición. Todos aquellos sectores que vamos a integrarnos a ella pues tenemos que ser arquitectos y constructores de ese gran edificio que va a llamarse coalición nacional y debemos de partir, como hemos dicho antes, de una propuesta a la nación para que el país esté claro qué es lo que vamos a hacer una vez que estemos integrando esta coalición. Debemos de trabajar en un solo plan de acción para que tengamos una sola organización, un solo liderazgo y una sola conducción. Así la ciudadanía va a estar clara de que el triunfo es irreversible. En una gran alianza debe prevalecer el objetivo principal, el objetivo principal es salir de este mal gobierno y todas aquellas expresiones opositoras que estén coincidiendo con ese objetivo pues tienen que ser parte de esta coalición. Callejas afirma que la unidad tiene que ser a través de los diferentes sectores. Pero nosotros sí creemos que es posible la unidad y creemos también que en la sinceridad de estas dos organizaciones de querer conformar esta coalición. El Foro Nacional por la Unidad siempre ha impulsado la conformación de una gran alianza nacional y en ese sentido estamos dispuestos a asistir a cualquier convocatoria que se haga de todos los sectores opositores que debemos de estar conformando esa coalición. Es alentador escuchar que se está impulsando la creación de la gran coalición nacional que la mayoría de la población nicaragüense quiere que sea un hecho. Noticias 12, Darlene Tellez.